¡Con ustedes! ¡Nelson! ¡Anda! ¡Si no vas a la pachanga! ¡Oye Tomás! ¡Me quedo en la charanca! ¡Baila pachanga! ¡Si no vas a la pachanga! ¡Me quedo en la charanca! ¡Oye lo bien Manuelito! ¡Lo que te dice Tomasa! ¡Oye lo bien Manuelito! ¡Lo que te dice Tomasa! ¡Que si no lavas los platos! ¡No puedes salir de casa! ¡Que si no lavas los platos! ¡No puedes salir de casa! ¡Si no vas a la pachanga! ¡Oye mamá! ¡Me quedo en la charanca! ¡Ya anda para bailar! ¡Si no vas a la pachanga! ¡Me quedo en la charanca! ¡Muy bienvenidos! ¡Ahora del hombre! Hasta就 VO! ¡Qué si no lo llevas! ¡Me quedo en la charanta! ¡No puedes salir de casa! ¡Look aun como te чиpe! ¡No puedes salir de casa! ¡No puedes partir a la charpa! ¡Oye toma la charda! ¡Bien! ¡No puedes ir! ¡No puedes salir de atrás! ¡I no puedes iré! ¡Andakanjiビdas! ¡ek por que te dios! ¡Oye eres! ¡Jardina! Si no vas a la pachanga, me cae en la charanga Para bailar, si no vas a la pachanga, me cae en la charanga Óyelo bien Manuelito, lo que te dice Teresa Óyelo bien Manuelito, lo que te dice Teresa Que si no lavas los platos, no puedes ir a la fiesta Que si no lavas los platos, no puedes ir a la fiesta Si no vas a la pachanga, me cae en la charanga Rica para gozar Si no vas a la pachanga, me cae en la charanga Si no vas a la pachanga, me cae en la charanga Si no vas a la pachanga, me cae en la charanga Si no vas a la pachanga, me cae en la charanga Para gozar Si no vas a la pachanga, me cae en la charanga Eh, ven para que baile Mi pachanguita Pachanga sabrosa Que buena esta Viri, viri, oh, miri, viri, oh, miri, oh, que buena Que buena la rumba Irre, oh, miri, 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 oh, miri oh, miri, oh, miri, oh, miri, oh, miri. oh, miri, oh, miri, oh, miri, oh, miri, oh, miri, oh, miri Gracias.